muy buenos días buenos días hoy nos encontramos aquí venimos a ver esta casa hoy agarramos este jale de esta casita aquí los dueños no quieren que se le haga mucho porque la van a vender acá lo que vamos a hacer nada más la vamos a limpiar le vamos a hacer un touch up ahí la pintura lo que necesite y la vamos a dejar lista para la venta así es que vamos a pasar a ver cómo está aquí todo este desastre vamos a mirar a ver cómo le vamos a hacer aquí vamos a ver qué necesita aquí está la sala está llena de esta es la cocina allá está la puerta del garage esta es su sala acá está un baño creo que está un baño este es un baño acá está está bien se mira bien la casa vamos a ver aquí qué hay aquí anda mi compa aquí ya empezaron a limpiar aquí andamos aquí está otro baño aquí está otro baño aquí está otro baño esta es otra recámara aquí anda mi compa el pelican vamos a pintar todo el base porque ese sí ya no tiene remedio está muy madreado vamos a tener que pintar todo ahí anda poniéndole tape este es un cuarto ya le pusieron tape este es otro cuarto son dos al parecer son dos tres cuartos dos baños y esta es la cocina aquí está el garage aquí anda mi compa el comandante que onda el compa el comandante todo en orden que buscas o que oh oh acá también tenían un cuarto en el garage mira ah bueno oh si aquí también tenía su cuartito jeje ah ahí está pues así es aquí tenemos que limpiar todo este desastre tenemos que dejarla lista aquí andamos acá está de este lado está la yarda vamos a ver que tal está está grande la yarda está chingón tiene su barbecue esta es la yarda y esta es la casa ahí está pues no sé si la van a poner en venta o la van a rentar no sé pero la vamos a dejar bien chingona así es amigos saludos saludos ahí va la casita ¿verdad comandante? ahí la llevamos ya casi terminamos así no más quedó ahí va quedando ahí va quedando así va quedando así vamos dejando el garage ya todo limpio ahí va ahí va después de unos días así quedó la cocina ya quedó la casita ya está lista otra vez después de todo el cochinero que había ya la limpiamos le dimos puta chapa la pintura donde necesitaba todo quedó chingón ahí le dejamos su escritorio, su sillón, su silla esta es la sala esta es la sala y allá están los cuartitos son cuatro cuartos dos baños y ahí está la casita así quedó terminadita pues de aquí ya nos vamos a otro jale ahí está la cocina la cocina está está bien quedó bien se mira bien ahí está ahí está lista para la venta ahí está pues yo creo que por el día de hoy es todo este arroz ya se coció nos vamos para la casa mañana será otro día y en otro lugar nos volvemos a ver saludos saludos amigos saludos